Santa Catarina hermosa, yo te canto, yo sano tú Santuario del Señor bendito, de la columna divina luz El Santuario del Señor de la Columna Hace la cordial invitación a todos los peregrinos Y al público en general A presenciar las santas misas Que se llevarán a cabo Del 10 al 17 de marzo En los siguientes días Lunes 11 de marzo 12 del día y 6 de la tarde Martes 12 de marzo 12 del día y 6 de la tarde Miércoles 13 de marzo 6 de la mañana 12 del día y 6 de la tarde Jueves 14 de marzo 6 de la mañana 12 del día y 6 de la tarde Viernes 15 de marzo 6 de la mañana 12 del día y 6 de la tarde Sábado 16 de marzo 6 de la mañana 12 del día y 6 de la tarde ¡Te esperamos! En la comunidad de Santa Catarina Yo sonotú